Un día, ¿verdad? Cargado de contenido, pero también un día especial, porque hoy celebramos el natalicio de Juan Pablo Duarte, padre de la patria, ya 209 años de su natalicio. Un día como hoy, ya por hallar en 1813, pues por ahí, por lo que es hoy la zona colonial, pues Manuela Díez daba a luz al segundo de sus hijos. Este es Juan Pablo. Como saben, pues su padre fue un hacendado español. No sé si tengo el nombre por aquí. Sí, Juan José Duarte, comerciante español, nacido en Vejer de la Frontera, allá por Cádiz, y luego pues se trasladó aquí a República Dominicana. Y Manuela Díez y Jiménez, oriunda del Ceibo. De esa unión, pues nació, como les dije, el segundo hijo de esa larga lista de hijos que dieron aquí la familia Duarte Díez, Juan Pablo Duarte, nació hoy, hace ya 209 años. Juan Pablo Duarte fue bautizado el 4 de febrero de 1813, a unos días solamente, en la iglesia de Santa Bárbara. Y las primeras lecciones de su educación formal las recibió primero con su madre, luego con la profesora, cuyo apellido solamente es Montilla, quien dirigía una pequeña escuela de párvulos. Después de ahí, pues la vida de Juan Pablo Duarte creció entre lo que es la niñez propia de esa época y el estudio constante. Recibió mucha instrucción y pues de ahí se convirtió en un joven muy culto en su tiempo, muy adelantado también a su época, conociendo sobre lo que era el mundo de aquel entonces. Ya después sabemos la historia, pues la universidad fue cerrada aquí en lo que era el Haití, cuando es la República de Haití, pues como saben, República Dominicana aún no había sido creada. Entonces ya, después de eso, el joven Duarte se va hacia los Estados Unidos y a Europa, donde pues recibe las ideas y estaban en boga en ese momento de liberalismo, de conciencia política, de identidad nacional, de nacionalismo también. Esas eran las ideas que estaban en ese momento, pues recorriendo esos países, tanto de Europa como en el mismo Estados Unidos. Y llega aquí a República Dominicana y ya con esas ideas absorbidas, pues comienza a trabajar en ese sueño, que muchos dominicanos tenían en ese momento y que pues Duarte le da forma y comienza lo que es un largo proceso para la formación de la República Dominicana. Un hombre que, hay que decirlo, como les dije anteriormente, un hombre adelantado a su tiempo, un hombre que pues contribuyó de forma, primero con sus ideas, que eso es muy importante, pero también con su proyecto político y el proyecto de su familia, o sea, el patrimonio familiar, pues aportó Duarte para que pudiera ser lo que es hoy ya este sueño, que es la República Dominicana. Un sueño inconcluso, un sueño con muchos problemas, con muchas dificultades, pero al fin y al cabo estamos aquí ya como dominicanos, pues gracias a ese sueño, gracias a esa idea que germinó Juan Pablo Duarte junto con otro grupo de hombres y mujeres que en esos años pues querían formar una nación con sus propias costumbres, con sus propias leyes, igual como muchos países de Hispanoamérica en ese momento, que vivían un tiempo agitado, que vivieron un tiempo agitado de revoluciones y que pudieron formarse como países. Pues así le tocó también a la República Dominicana, gracias a Duarte, Juan Pablo Duarte y Díez. Y otra cosa, que si aquí se siguieran los ideales de Duarte, otro gallo cantaría. Otro gallo cantaría, porque aquí funcionarios de entidades que pueden seguir la misma noción de lo que es Juan Pablo Duarte y su historia, la historia del dominicano. Imagínese usted cómo vamos. Otra cosa también, la patria. Aquí la gente usa la bandera, hasta con el escudo volteado, se le ha ido como el respeto a lo que es los símbolos patrios. Y aquí poca gente se sabe lo que es el himno nacional. No se sabe las doce estrofas, porque no lo... Ni las doce sabe. Las doce estrofas que hay que cantárselas. Entiendo yo que no se puede ser hipócrita, y hemos visto mucho hipócrita celebrando lo que es el Día de Duarte. Debemos dejar eso de la hipocresía y poder nutrirnos y nutrir nuestros hijos de lo que fue Duarte, de la historia, para que el que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Claro, demasiado ilegales, no tanto haitianos, hay venezolanos, hay colombianos. Hay de todas las índoles. Y retornando a la idea que tú decías sobre los símbolos, ¿verdad? El mismo Duarte, que se puede considerar como un símbolo, ese legado, esas ideas que tiene, mucha gente la utiliza, pero para atropellar a otro y para avasallar a otro. Eso no es algo que Duarte dejó como legado. O sea, utilizan esa imagen de Duarte, la tergiversan para atropellar a otra gente. Y creo que eso no es correcto. El mejor ejemplo para seguir a Duarte es seguir, es como él lo dijo, o sea, ser libres. O sea, en el sentido de que hay que ser buen funcionario como él lo fue. O sea, Duarte fue una persona que fue transparente en su vida. Cuando estuvo en las campañas de independencia, él rindió cuenta de cada centavo que él gastó. También la disciplina, porque incluso en el ejército haitiano, porque Duarte es general del ejército, él tuvo un comportamiento intachable. Estuvo siempre cumpliendo con las órdenes e instruyéndose en el plano militar. Entonces, eso es parte del legado que nosotros debemos seguir de Duarte y que muchos no lo siguen. Así es, así es, Villalón. Un buen dato de lo que es la historia de Duarte. El 26 de enero. Estuvo aquí nuestro señor, excelentísimo mi amigo y hermano Luis Abinader Corona. Estuvo aquí también dándole seguimiento a los trabajos que están realizando, que son muchos. Y los asfaltados de aquí de los barrios. Estuvo en la sala madureña, también estuvo en la circunvalación y estuvo también dándole el seguimiento al hospital regional. Muy, muy grande ese hospital. Va a tener más de 500 camas, me parece, 500 camas. Sí, un hospital moderno. Ahí vemos las imágenes de nuestro señor presidente llegando. Ah, sí. Aquí a San Francisco de Macorís. Al desfile cívico-militar reducido, pero aún así pues fue un desfile que se realizó en la 27 de febrero allá. Fue en el ayuntamiento. Y ahí estuvo el presidente con gran parte de los funcionarios del estado. Así es. Y junto a la gobernadora también y entidades políticas del gobierno aquí en San Francisco de Macorís. Sí, que aún continúa aquí porque tiene una agenda media apretada en la provincia de Duarte. ¿Eh? Sí, sí. Así es. No, mira, y destacar también el día de Duarte, como ustedes comentaban, se ha perdido mucho esos valores. Asimismo, hay niños y adolescentes que tú le preguntas, hasta por el himno a Duarte, que se ha perdido mucho, que ni siquiera se lo saben. Y muy pocos también, si tú salgas a la calle y le preguntan, ¿qué se celebra hoy? Si no hacen ese tipo de actos, absolutamente no saben nada. Y mire, y Juan Pablo Duarte, ese sí podíamos catalogarlo con ojos ciegas como influencer. Porque a la edad corta, a la edad corta que él se interesó por, pues, tú sabes, por esa situación y por todo lo que pasaba por su mente. Veinticinco años tenía. Exactamente, veinticinco años. Es de tomar ese tipo de decisiones, más adelante el crecer, pues, formar lo que fue la Trinitaria y todo eso con los demás, pues, amigos y compañeros, con quienes ellos también tuvieron sus mismos ideales y llegar a este logro tan grande, que lamentablemente en muchísimas instituciones escolares y educativas se ha perdido el valor a lo que es Juan Pablo Duarte y realmente se está haciendo monótono y no lo hacen de una manera de que la generación que vaya subiendo acepte y valore todo eso que hicieron nuestros patriotas durante esos años para que fuéramos una sociedad libre independiente de toda potencia extranjera. Entonces, realmente es su momento para agradecer. Y es como dicen, a veces hacen cosas que Juan Pablo tiene que estar revolcándose en la tumba después que hizo todo eso, pero realmente hay que seguir haciendo énfasis dentro de ello cuando es el natalicio de Juan Pablo Duarte, que no solamente es en las escuelas, la exposición y que hay que ir a desfilar, el pueblo que es obligado y para ganármelo puntos, sino que valoren y aprecien lo que ellos hicieron para que ahora estuviéramos de esta manera. ¡Ahí va Jorge Luis Sánchez a sembrar cizaña! ¡No, no, no! ¡Señores! ¡Hay un video viral ahí! ¡Si tú quieres sembrar cizaña, tú tienes que hablar punto de ahí! ¡Ya después de ir a! ¡Ya después! ¡Gracias!